Llegan días, dulces días, la magia, la ilusión de una niña que pide el deseo que lleva muy dentro en el alma, soñando despierta que llegó Navidad. La magia inunda el hogar, siéntelo, sueña que puedes volar. Vive un instante y comparte los momentos dulces, no importa si no estás porque te llevo dentro. No puedo medir solo un deseo más, un deseo de amistad. Tu sonrisa es un gran regalo hoy, ilumina la ciudad. Quiero pedir solo un deseo más, porque llega Navidad. Un deseo de muchos niños más, haya paz, felicidad. Quiero pedir solo un deseo más, porque llega Navidad. Un deseo de muchos niños más, haya paz, felicidad. ¡Ay, apá felicidad! ¡Ay, apá felicidad!